Hoy nos sumergimos en la vida de una reina, María de Castilla. Nacida en Segovia al comenzar el siglo XV, se convirtió en reina de Aragón tras su matrimonio con Alfonso V, conocido como el magnánimo. Las ausencias de su marido de tierras peninsulares hicieron que María, como lugarteniente del reino, adquiriese un gran protagonismo político. Esta faceta no le era desconocida. La temprana muerte de su padre, Enrique III de Castilla, obligó a una regencia durante la minoría de edad de su hermano Juan II de Castilla. Así, la labor fue compartida por su tío, Fernando de Antequera, y la madre de María, la reina Catalina de Lancaster. La manera en que estas mujeres asumieron la responsabilidad de gobierno, ha dejado su rastro en la documentación que custodiamos en archivos estatales. Nuestros compañeros del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, nos acompañan hoy para darnos más información sobre esta mujer singular. Soy Beatriz Canella Zanov, trabajo en el Archivo de la Corona de Aragón desde abril de 1986, al frente de la sección de diversos, después diversos y colecciones, y desde el año 2003 jefa del departamento de descripción del archivo. Siendo príncipe Alfonso y María, infanta de Castilla, se casaron en Valencia en 1415. En un año ya falleció Fernando I, el primer soberano de la dinastía Trastámara después del compromiso de Caspe, y ascendió al trono Alfonso, el futuro Alfonso el magnánimo. La reina devino el lugarteniente general de su marido en un primer viaje que hizo a Italia en 1420, luego regresó a la península y ya en 1432, entonces partió de nuevo para Italia para definitivamente no regresar nunca a la península. El magnánimo falleció en 1458 en Nápoles y pocos días después lo hacía María de Castilla en Valencia, en un momento en que ya había dejado sus tareas como lugarteniente, que lo había sido hasta 1454. María de Castilla actuó como lugarteniente del Alfonso el magnánimo desde 1432 hasta 1453, en que ya se retiró de la lugartenencia y continuó su vida como reina consorte, ya retirándose a Valencia, donde falleció. En este proyecto de pioneras hemos intentado sacar a la luz y publicitar la documentación relativa a la reina María localizada en distintas secciones del archivo. Fundamentalmente la sección de cancillería, lo que fuera el archivo real, con todos los registros de su lugartenencia. Mientras el soberano expedía y tenía su corte y su cancillería en Nápoles, a partir ya de 1444, cuando ya se instaló definitivamente allí después de la conquista, la reina tenía aquí su propia corte y su propia cancillería. Y en un momento determinado hasta se duplicaban las escribanías. El rey iba con su escribanía y sus secretarios y la reina con los suyos. Tenemos los registros de la documentación expedida en nombre del rey desde Nápoles y los expedidos en nombre de la reina lugarteniente desde aquí, desde los distintos territorios en los que estaba de la corona. En un momento determinado la reina era solamente lugarteniente de un territorio y en otros de toda la corona, dependiendo de las circunstancias. El rastro documental de la reina María se centra sobre todo en lo que fue el antiguo archivo real, en el que tenemos por un lado los registros de cancillería y por otro lado las cartas reales llegadas a la cancillería y la respuesta que se dio a ellas es la que se registraba en los registros. Este es un ejemplo de una carta real remitida por la reina a su hermano Juan II de Castilla. Este es otro ejemplo de la carta real expedida en nombre de la reina, un poquito deteriorada por el paso del tiempo y el roce y tiene interés de alborso todavía se conserva el sello. Este es el libro primero del tesorero de la reina Bartomeu Gras en el que se va anotando por un lado todos los ingresos que va teniendo en la tesorería y por otro lado todos los gastos. Tiene curiosidad porque va mes a mes anotando las cantidades que se van entregando a distintos personajes de la cohorte. En resumen María de Castilla tiene una presencia innegable en este archivo de la corona de Aragón por la multitud de registros de documentación expedida en su nombre y de cartas que llegaron a ella también solicitando su merced. Lo que más destaca sobre todo es la continuidad al frente de la lugartenencia durante tantos años de ausencia del soberano titular. Eso es lo que hace de María de Castilla que sea una pionera y una de las mujeres relevantes de la historia de España.